Se ve que él no te ha tratado ni él A estas horas por qué estás tan sola y no come ¿Para qué sigues engañándote? Si es tan caro que el idiota no te sabe ni quiere Por lo que me cuentas, con tratado, cuenta que te lo perdes Que es lo que te complace, lo que no te hace, yo lo puedo hacer Tú sufriendo teniéndome aquí, aprovecha que estoy frente a mí Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres, yo me ofrezco Para esto y para esto, tú dímelo roja Si te falta alguien que sirva de pretextos Para que tú no lo dejes por costretos Úsame y mirá, no te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor, si te falta lo hacemos ¡Muy a bomba! ¡Muy a bomba! ¡Muy a bomba! Si te falta alguien que sirva de pretextos Para que tú no lo dejes por costretos Úsame y mirá, no te arrepentirás Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres, yo me ofrezco Para esto y para esto, tú dímelo roja Conmigo no te va a faltar amor, si te falta lo hacemos ¡Muy a bomba!